Este es el contexto de estos tiroteos Capi en otro rol que no tenía nada que ver con Pedro Es abatido y toda la cosa Hasta aquí todo bien, volviendo al hospital sin nada Sin nada, pasó por Gabriela Donde un sujeto enmascarado, vestido igual que Pedro Y con la misma voz, le robó a punta de cuchillo Pero Capi no tenía nada, momento el directo 17 minutos 17.10 Vale, ahora si me han pasado ¿Por aquí? Lo digo porque estoy viendo aquí los precios Una mierda ¿Le van a robar aquí? Morra Robin, uh, la Robin era su amiga Morra A ver, a ver, a ver Pero se puede robar Justo estando, tío, en el punto de compra Estando en el punto de compra Se puede robar a alguien, tío Es que esto está feísimo Está feísimo Ah, pero la vida es real Sí, 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 pero no la vida es real Esto es tener muy poco fairplay Aunque esté permitido Para mí es tener poco fairplay Está Está bien distraído Anvía el entorno y todo Está bien Me acaban de dar 2K De puntos por la cara Algo habrás hecho Bueno, algo habrás hecho Legend Buenas, que título más Más que Más que en un editor Termina la frase si tienes huevos Más tóxico Muy buenas, Derchi No, ya te digo yo Que roleo ahí O sea, no que No tengo ni dinero encima No que Que no se puede O que no es anti-roll Que título más tóxico No, eso es Eso es, hermano Bro ¿Cómo se escribe fairplay? Fireplay Fireplay Eso es Pero el tiroteo que vistes Tú no es Es otro Ya, ya, ya Me he dado cuenta Es que hay mogollón de tiroteos Y aquí va a coger una pistola Y va a ir a por él Aquí va a haber venganza Le ha quitado la bici ¡Ey! ¿Le quiere quitar la bici? Lo que digo Se hacen PJ muy raros, sí ¿Por qué? Se hace una china ¿Cómo? Qué raro es el PJ, ¿no? Es que es lo que digo Se hacen PJ muy raros Pues es una tía Con sus gafitas Su pelo Su vestimenta Sí Ahora es una china Pues no sé Es el personaje más normal Que he visto en mi vida Ahora es una china Con mezcla de no sé qué Una china con mezcla de Por dios era y comunista Pero esto Pero si no ha hecho nada Muchacha Si va bien, ¿no? Va bien Con su bicecilla Con su mochila Sus cosas Ah, se va Digo que va de rol Va de rol Haciendo bonillum Julio Julma Bienvenido al canal ¿Cuándo pone votaciones De películas? ¿Alguien de aquí Ha visto alguna De las películas Que hemos puesto En el cine Y que hemos implementado En el servidor? Pero termina el susurro Que te he escrito Después Capi agarró Otra pipa Y fue al gym Eso es lo que me has escrito Si lo he terminado O El nidiproso O sea Claro, estoy Viendo cuando va Por la pipa Ey Ey, ey, ey Mira Requiem Cojonudos No es el único sitio En el que la voz Va mal A veces Igual es cosa De Fibem En infames También tiene problemas ¿Qué películas Contexto sigo siendo Pobre? Os explico Hemos implementado Hemos implementado Hago una mini pausa Ahora terminamos De ver Que pasa aquí Hemos implementado En cojonudos RP Un cine Un cine automático Tenéis Un punto Que hay un cine Y Tenéis estas películas ¿Vale? A estas horas Hora real Hora real Se proyectan estas películas Con Fury Tremendo Apocalipsis Zombie Apocalipsis Zombie de April El que te calles Una comedia De Gerard de Bardia Que está guapo Este muerto está muy vivo Una comedia legendaria Esto es Increíble Juego de ladrones Atraco perfecto Bueno Una de ladrones Una de un atraco Y tal Que eso pues viene muy bien Con el lore Y todo eso Las Tortugas Ninja 2 Los mocos verdes tóxicos Esta es la película Más tóxica que hay Esta la habéis visto ¿No? La habéis visto Tortugas Ninja 2 La habéis visto Y cara a cara Un clásico De John Travolta Y Y el poco sobreactuado Nicolas Cage Ponerlo local Estará Para dentro de poco O mucho Una semana o dos Probablemente Para después de Semana Santa Lo ponemos Para después de Semana Santa Te he mandado La segunda parte Del susurro Ah Ahora leo Ahora leo Películas Tóxicas Entiendo A ver El caso es que Es un script De poner vídeo Que no es el Omninema Es un script Que ha hecho Recue Es muy simple Lo que pasa es que Vosotros no podéis ponerlo Creo Es muy simple Solo se pone En esa zona En esa pantalla No se puede poner En el resto Es para el cine Y Se pueden poner Vídeos De Youtube Y como hay gente Que en Youtube Sube vídeos Películas enteras Y están ahí puestas En Youtube Y no pasa nada Pues estoy poniendo De eso Estoy poniendo De esas películas Entonces Si está en Youtube Se puede poner Y la podéis ver Y sé Si podéis Si queréis encontrar Alguna serie De películas Alguna trilogía Alguna cosa así Para hacer alguna maratón Se puede llegar a poner O de series incluso ¿Qué opinas Sobre el arma 3 Por Leaf Está muy interesante El de Mario Es un tipo de error Que me gustaría Haber probado A ver Aquí El tipo este Va por una pistola Ahora dicen Y busca venganza Recién vuelvo Cada cuánta hora Películas Y demás cosas Las películas Se hay casi Cada hora Fijaos que En la cartelera Aunque Claro Está a las 12 y media Empieza a las 12 de la noche 12 y media 1 y media 3 4 y media 6 y media 6 y media 10 Luego a las 11 y media Y luego ya empieza A las 2 de la tarde A las 3 A las 5 A las 6 y media A las 8 y media A las 11 O sea es todo el día Todo el día Hay películas Hay una película buena Que es para idea de Star Wars Que se llama La Oca Guerra de las Galaxias Esa está en Youtube también Pues esa está guapa ¿Qué opinas De los Whippe En el rol Y como lo cambian E interrumpen A ver Interrumpen Pero equilibran el rol Hay veces Que es como Necesario Sobre todo si quieres Hacer como cambios Muy bruscos En tanto normativa Como en funcionamiento Es Es Casi innecesario O es O es bueno Es bueno Hacer un Whippe Así que es verdad Que hay gente A la que le puede cortar El rol ¿Vale? Porque hayan entrado No hace mucho Al servidor Y tengan un rol A medias Pero por lo general Es para Equilibrar economía Y hacer cambios Tochos Que sin un Whippe Podría no cuadrar A ver Aquí donde Viene la movida Aquí viene a por sus cositas ¿No? Aquí viene a por la pipita Aquí A pilla la pipita El susurro Voy Aquí viene el contexto Después Capi Agarró otra pipa Y fue al gym Que es zona segura Y Pedro vestido Igual Le robó Pero lo curioso Es que Pedro Venía corriendo Ni Ni en coche Momento directo 1723 Estamos llegando A ver A ver ¿La he intentado robar aquí? Otra vez ¿Qué haces? 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 ¿De verdad? ¿Eso? ¿Eso? ¿Ves? Es que por esto te digo Que me parece Muy poco fair play Que se pongan A atracar a la gente Cuando está en un menú De interacción Tío Es que Te dejas totalmente Defensor Si este chaval Si el Capi Seguramente No está En un menú De interacción Y le ve venir Al tío ese Le saca la pipa antes Yo creo que está campeando Claro Seguro Está campeando aquí O está dando vueltas Esperando gente despistada Porque está en un menú De interacción Por eso Por eso te digo Que me parece Muy falta de fair play ¿Usted no estaba viendo Que estaba comprando En una tienda En una tienda O no me vio Exactamente Y es que yo creo Encima creo Que es que por normativa No se puede Atracar a alguien Que está en un menú De interacción Esto ya me parece Mg Y que le estaba haciendo Mg encima Porque justo Ha sacado la pipa Este chavo es increíble Le están acusando De Mg ¿No? Pues es su coche ¿No? Pues si viene corriendo Madre mía Venía sin coche Ni nada Madre mía Además me ha pillado Cogiendo una tienda Una tienda De esto No se puede Le caché Le quita lo que le interesa Claro Claro Cableado Y es el mismo Que le ha robado Dos veces seguidas Y tío Y en dos putos menús De interacción Es que es sucísimo Es que es sucísimo Eso Lo del Mg Pues no sé Si se podrá comprobar Pero Me le cablea Ya está Du podría Mazo Ese taxi furioso A ver Le está mandando MSG Nombre de Discord Y Steam Please Y la dirección De tu casa Y el horario En el que estás En tu casa Dímelo Dímelo que voy Voy y te destrozo Díselo Díselo Mago Polla Mago Paul Mago Paul 28 23 ¿Qué pasa? Le dice Dos veces que me ha robado Con menú de compra Es que no se puede Es que Es que Parte de ese Tryhard Es que es Que no se puede Que estás En el punto Menú de compra Sí, sí, sí Claro Estás ahí Esperando a que se ponga En un menú Para pillarle por detrás En el Menú de compra ¿De qué? No De Este no No es el roleplay Nunca Nunca has estado En el gimnasio En un roleplay Nunca 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 ¿Verdad? Jamás Jamás Los carnés Y el horario Y la comida Que se compra En todos los putos Gimnasios Que es que En todos Es igual En todos Es igual Pero este Este no lo conoce Sabe atracar A la gente Pero No lo conoce De venda Y encima Ahí venden Vendas También ¿Qué menú de compra? Eso se come Vaya contesto Que te he mandado Si, si Te lo has currado Ernil Bien hecho Muchas gracias Así Así Si se mandan Contextos Así Si se entiende Las cosas Muchas gracias Tío FullMG hizo Justo está Donde está el otro Dale Mucha casualidad Un poco Si Ahí si Bienvenido al canal Muchas gracias Pues a Espera, espera Que ha puesto Ahí Y en el gap Yo te vi Cuando entré No en el mostrador En el otro Que hemos visto Al principio También estaba Tranquilísimamente En el mostrador Cuando le ha Pillado No te preocupes Reporto y ya Toma por culo Ya está Si, si, si Es lo mejor Al final es lo mejor Se lo ha comentado Tranquilamente Por Por privado Se lo ha dicho Tranquilamente Oye Has hecho mal Esto Me has atracado Dos veces En menú de interacción Que no se puede El otro Bueno Se hace el loco Vale Pues no te preocupes Te reporto Y punto Es obvio Que estás en un menú De interacción Tío Es totalmente obvio Veo yo La pantalla Toda en negro Seguramente Axia Tienes que darle A F5 Eso es culpa De Twitch Eso es culpa De Twitch F5 Recarga La pantalla Inunator Asqueroso Eh Acabamos de presenciar Un delendable PG Esto probablemente Es uno de los mayores PGs que he visto En mi vida Bordillo Y trozo de tierra Iba todo bien Lo estaba haciendo Todo perfecto Estaba siendo El rol perfecto De Capi Estaba siendo Un rol Pero Más que perfecto Estaba siendo Un rol supremo Pero coge Y me hace este PG Tres perpavance Tres perpavance Es lo único Que puedo decir Chicos Tres perpavance